Muy buenas amigos, mi nombre es Tomás Moya del departamento técnico de Waterloo y estamos en un nuevo vídeo relacionado al equipo de motisilio. Hoy en cuestión vamos a ver cómo cambiar, sustituir los filtros y la membrana de forma adecuada en nuestro equipo. Para ello lo primero que tenemos que hacer es, a través del grifo de la propia depuradora, vaciar el depósito. Habrá una parte que no podremos vaciar porque el equipo está diseñado para que sea así, para que la bomba no trabaje en vacío y se queme. Y esa parte la vamos a tener que hacer volcando la máquina. Bien, para ello lo que tenemos primero es vaciar todo el agua que podamos a través del grifo hasta que deje de salir y la máquina empieza a pitar y a continuación desconectamos el conector de alimentación. Luego retiramos la tapa superior de la pestaña izquierda, lateral, frontal y trasera. A continuación mi recomendación es que lo primero que hagáis es retirar la lámpara ultravioleta. Para ello hacemos así, sujetamos con esta mano la lámpara y con esta otra retiramos el conector de alimentación. Bien, con mucho cuidado la sacamos de su sitio y la depositamos en otro sitio. Bien, ahora veréis por qué quito la lámpara y por qué os recomiendo que lo hagáis. Bien, a continuación abrimos nuestro depósito, siempre de esta forma para impedir que lo que es el cristal de la lámpara golpee en un lateral. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Bien, y luego yo os diría que pongáis en esta posición la tapa y con una mano, con la mano derecha, mantengáis con el pulgar la tapa así y procederíamos a vaciar toda el agua dentro del cubo. Bien, una vez que lo tengamos vacío lo que tendríamos que hacer es una limpia de simple tiempo al depósito. Para eso ya hicimos un vídeo y no preocuparos porque os dejaré el enlace. Bien, volvemos a poner la tapa y luego lo que os recomiendo, pues lo segundo que os recomiendo es retirar el postfiltro. Podéis ayudaros con una llave especial para esto, con un destornillador, yo lo voy a hacer con una tijera, solo tenéis que hacer así y retiramos el conector. Bien, pues esta es la primera parte que vamos a hacer de este vídeo. Para que no se hagan muy largos porque además este lleva tiempo, vamos a hacer un segundo vídeo en relación a la sustitución de filtros y membrana. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.